Viejito Buena Gente Ya no tendrás que decirme que me vaya de tu lado Que soy de estorbo en tu vida y que me debo marchar No, ya no quiero explicación, no, 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 no tendrás que decir nada Ahora viene mi entendedor, con pocas palabras basta Me pregona por el mundo, que yo soy un vagabundo, que no merezco tu amor Cuéntale la historia a tu manera, puedes decir lo que quieras, hazlo en otro favor Ya no tendrás que decirme que me vaya de tu lado Que soy de estorbo en tu vida y que me debo marchar Ya no quiero explicación, no, 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 no tendrás que decir nada Para bien de mi entendedor No, para, para la barja De mi entendedor Para buen intentador, con poca palabra marca Ya no tendrás que decirme que me vaya de tu lado Que el sueño estorbo en tu vida, que todo se ha terminado Para buen intentador, con poca palabra marca Y ya no quiero que malinterprete mujer lo que aquí me estoy cantando La grima sigue bajando y sentimiento profundo, dolor del corazón Para buen intentador, con poca palabra marca La grima sigue bajando y sentimiento que no puedo olvidar Para buen intentador, con poca palabra marca Dile, dile, dile a todo el mundo que este amor hoy se acabó Sigue tu camino que yo sigo el mío y así nos sentimos mejor Para buen intentador, con poca palabra marca Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no tengo tu cariño Pero conquiste tu destino y aún no me quedo perdido Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no tengo tu cariño Y cabina Muy bien Muy bien Los estudiantes para recordar Para recordar a la cabeza Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no tengo tu cariño Y llevo el tren de la salsa Para buen intentador, con poca palabra marca Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no tengo tu cariño Y la gente, la niña, me dice cariño diciendo Mira que te vi, ya te llamé Y sin embargo no puedo Para la abuelita del dolor No pongas palabras mal Y yo no sé qué voy a hacer Ven y no me liberé Que el amor que te he entregado a mujer Te digo que hoy lo acabé Para la abuelita del dolor No pongas palabras mal Y este es el tren El tren del sabor No pongas palabras mal Que el amor que te ha crecido y acabó No pongas palabras mal Esa cosita que me dijiste no la creo yo No pongas palabras mal Que el tren no ponga por ahí lo que tú quieras No pongas palabras mal Que eres hipócrita y también es mujer No pongas palabras mal Oye, y la corají que el amor que se acabó No pongas palabras mal Que los nuestros te digo mulata Los nuestros se terminó No pongas palabras mal No pongas palabras mal No pongas palabras mal Que te fuiste por ahí sin razón No pongas palabras mal Y que te fuiste por lo que yo No pongas palabras mal Que el tren sigue donde fuera No pongas palabras mal Que el tren se aborra cuanto a mi mujer No pongas palabras mal Porque el amor se levanta en la camara En la camara Oh, 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 oh Y no te voy a jugar Oh, 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 oh Y no te voy a jugar Y de la ambulancia Con su espida Oh, oh, hey Y llegó el tren de la salsa ¡El sabor! ¡El amor se levanta! ¡El brutismo! Oye, te digo, fuckin' Arrepimiento no, respeto Arrepimiento no, respeto Arrepimiento no, respeto Y que la gente no sepa A ser viviendo todo Respeto Y hasta un pueblo de Salinas Venimos a gozar Un beso en la vieja escuela A ser viviendo todo Respeto Que yo te digo Respeto Que el amor se respeta Respeto Que te caminar Mi sentimiento Respeto Que con eso yo no puedo Respeto Oye, mulata, dime por favor Respeto Dime, dime lo que haces No se vaya allá afuera Respeto Hoy seguimos a la vida Deja ser buena Respeto 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 Pero si me salta buena Respeto Que la vida no se viva Respeto Respeto Que la vida no se viva Respeto Baila, 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 baila como quiera Respeto Que la vida no se viva Respeto 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 Que la vida no se viva Respeto 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 Que ese amor tan lindo Que te entrego yo Respeto Lo tiraste se han olvidado Y eso no perdonó Respeto Que conmigo no se viva Respeto Respeto No vaya a mi lado Corazón, mamá Respeto Respeto "'Viva', baila, 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 baila' Respeto y eso es la actitud